Acompañado de su familia, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, David Aguillón Rosales, hizo valer su derecho y emitió su sufragio cerca de las 12 del mediodía en la casilla número 0734 ubicada en la Escuela Liceo Freinet. Tras emitir su voto, el líder del tricolor señaló que no se tiene reporte de incidencias en lo que va de la jornada electoral. De ahorita me reportaban ya desde hace unas horas el 100% de las casillas abiertas, todos nuestros representantes, tenemos representación en todas las casillas del Estado, nuestros representantes generales, nuestros representantes de casilla están ya en todas sus casillas donde les corresponde, no nos reportan ningún incidente, nos marcan buena afluencia de votación, estamos viendo que es una jornada ejemplar aquí en el caso de Coahuila, no hay ningún incidente en el Estado, algunas casillas que abrieron tarde, que eso es parte de lo común, pero después de las 8 y media, 9 ya nos reportaban el 100% de las casillas abiertas. Con imágenes de Gerardo López para RCG informó, Lorena Zamora.